Con el colegio Carvó completamente cerrado, de fondo hoy Marca Informativa salió a charlar con los papás de los niños que van a la escuela virtualmente. ¿Cómo es llevar a cabo las actividades en casa? Hay que contar con buena conectividad de internet. Todo eso y mucho más nos contaban los padres estas sensaciones de muchos días, muchos meses, con sus hijos, siendo virtualmente a la escuela, pero en casa. Con el tema de la educación virtual en la ciudad, en la provincia de Córdoba, ¿qué análisis se puede hacer después de tanto tiempo? ¿Sirve? ¿Qué has notado con los chicos? No, la verdad que lo veo como que es, por ejemplo, en el caso particular mío, digamos, mi pareja, el hijo de mi pareja, tiene clases virtuales, digamos, pero no es bueno para el caso de él. Yo lo veo que hace muy, de vez en cuando, cada dos, tres semanas, por ejemplo, y no es muy bueno porque los chicos no prestan mucha atención, no es la educación, digamos, no tienen la atención necesaria, digamos, y no, para mí están perdiendo mucho intelecto y mucha capacidad por ahí que ellos tienen, ¿viste? Por ahí, pero bueno, para mí no son buenas. Bueno, algunas personas en casa por ahí no tienen los elementos, ¿no? Un buen internet, una buena computadora. Sí, eso le está pasando a él, por ejemplo. En el caso de muchos compañeritos que no tienen computadora, no tienen internet, lo hacen desde el celular y por ahí no tienen buenos celulares, buenas conexiones y demás. Entonces se les complica a muchos, a la gran mayoría. Haciendo un balance, es mucho mejor presencial. Sí, mucho mejor presencial. Segundo, ¿cómo es las clases virtuales en casa? ¿Qué nos podés contar? Hola, ¿qué tal? Mirá, es complicado. Es complicado, más que nada, no tanto por la cuestión pedagógica, sino por la cuestión psicológica de los chicos, ¿sí? Y sociocológica. Los chicos necesitan estar con sus pares, juntarse. Las clases en Zoom, bueno, también depende del poder económico de cada familia, porque uno, gracias a Dios, tiene con qué conectarse, pero hay mucha gente que no. Y eso hace que se pierda un montón de educación. Las clases en casa no sirven. Las clases tienen que ser presenciales. Y, por otro lado, no hay ningún estudio que diga que las clases son malas en este tiempo de pandemia. Los chicos tienen que ir al colegio, porque, como te repito, el tema no es pedagógico, es psicológico. Las consecuencias de no ir a la escuela son terribles, en su cabecita. Eso es justamente lo que te iba a consultar. Esto va a dejar claramente algunas secuelas, problemas de educación, en cuanto a todo lo que está sucediendo, porque también estamos esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Si vuelven las clases o no. Claro, exactamente. Uno trata, mirá, yo soy guía de turismo, así que imagínate cómo estamos, uno trata de enseñarle en casa. Pero uno no puede suplir a la escuela, porque yo no soy un compañerito, él no juega conmigo como si fuera un compañerito, y lo lúdico es fundamental para los chicos, ¿sí? Por eso te decía, lo pedagógico, bueno, más o menos uno en casa se la va arreglando. Pero la cuestión es la sociabilización. O sea, los chicos tienen que volver a las clases. Bueno, en último, te ponés en lugar de tu hijo, imagino que a vos tampoco te hubiese gustado tener clases virtuales. No, no, por supuesto que no. No, no, no. Yo ya soy viejito, quizás para acostumbrarme, pero es que va más allá de la enseñanza, va por las relaciones humanas, ¿sí? Y va por eso, es por ese lado. Bueno, estamos con Marcelo. Marcelo, sos padre, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos chicos? Dos. Bueno, ¿te adaptaste a esto de la virtualidad, los chicos que te cuentan? Porque hay que tener en cuenta que uno tiene que tener los dispositivos en la casa, un buen internet, ¿no? Obvio, obvio. Y no tiene todo el mundo posibilidad a eso, acceso a eso. Y también pienso que las criaturas y los chicos no aprendan igual que yendo al colegio. O sea, estando personalmente ahí. ¿Te lo manifiestan los chicos así? Sí, 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 obviamente afecta, afecta y no hay concentración, ¿viste? Las maestras también tienen sus problemas para la comunicación y, bueno, no es lo mismo que personalmente. Bueno, estamos con Marisol, mamá de un niño, ¿no? Que está en la primaria. Sí. Bueno, cursando virtualmente en su casa, ¿cómo es? ¿Cómo lo ve? ¿Qué nota? ¿Qué le dice su hijo? Y, bueno, no es lo mismo que presencial, sí. Pero, bueno, tienen su adelanto, le van enseñando así, virtual. ¿Él prefiere presencial para estar con sus amigos? Sí, prefiere presencial para estar con los amigos, todo eso. Sí, sí, no es lo mismo. Bueno, y hay que tener un buen internet, todo eso, ¿se reniega en casa por ahí con esas cosas? Sí, sí, un poco, sí, con internet, sí, se reniega un poco. Bueno, pero aguantando hasta donde se pueda, a ver si se puede volver a las clases presenciales. Sí, sí, es mejor que se vuelva a las clases presenciales. Sí, porque él tiene comunicación así con los otros niños, sí, sí, también avanza en eso, en la comunicación con los otros niños, le hace bien a él. ¿Y en la casa hace las tareas o hay que estarle muy atrás? Sí, sí hace las tareas, sí, sí. Sí, pero hay que estar encima de él, sí. Claro, porque está en la casa. Claro, y hay que ayudarlo también. Es más difícil eso, ¿no? Claro, porque no es lo mismo la clase presencial que la clase virtual, que le enseñan los justos, el servicio no le enseñan muy bien presenciales, él capta a lo mejor mucho mejor, porque le van enseñando directamente, del pizarrón, todo eso, claro. Y está la maestra ahí presente, no es lo mismo, yo creo que es mejor la presencial que está la maestra con los niños ahí presente. Los vas a estudiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!